¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos al primer video, la primera sección de llamada podcast. Gracias señor micro. Bueno, estamos aquí en un estudio de tatuajes y pues bueno, estamos aquí con uno de los tatuadores de sutecos reconocidos, que ya lleva tres tatuajes, ¿no? Así es, así es hermano, tres. Entonces imagínense qué calidad de tatuador tenemos, obviamente imagino que llevas muchos años, pero dinos cómo te llamas. Pues principalmente agradecerte carnal, gracias por este espacio y pues yo me hago llamar Santos Tatuador de Plata, en realidad pues tiene ahí bastante que ver todo mi nombre y todo mi rollo este. Llevo alrededor ya de 13 años en el mundo del tatuaje, soy tesiuteco y pues con toda la actitud. Con todo el flow. A huevo. Fíjate que yo he escuchado mucha gente que obviamente cosas negativas y cosas positivas, ¿no? Como todo, creo que no somos moneditas de oro como para darle bien a todos, ¿verdad? Así es. Muchas dicen que no tatuas bien, otras dicen que si tatuas bien. Para mí, créeme que la mayoría me ha dicho que tú eres el chido, pero dime, más bien que nada, platícanos a qué edad empezaste, cómo fue que inicias en el mundo del tatuaje, desde hace cuánto, bueno, dices que tienes 13 años, pero por qué fue la iniciativa de empezar en el mundo del tatuaje y de dónde viene tu nombre artístico de santos. Así es. Pues está bien loca esa historia, fíjate. Creo que muy pocas veces creo que ya me ha tocado este, practicarlo, pero pues está bien chido, ¿no? Como dices, güey, la verdad sí no somos moneditas de oro, güey. Creo que todo el tiempo, pues tratamos de ser lo que nosotros queremos ser, ¿no? Yo desde muy chavo aquí en Teciutlán, pues sí creo que empecé a entrar a la juventud, a mi mundo, güey, en el pedo de, pues de vivir en un barrio, de crecer aquí en Teciutlán, de ser de cierta manera de la clase media-baja, en donde, pues bueno, el pedo era distinto, ¿no? O sea, Teciutlán de cierta manera es un lugar donde hay bastante economía, pero también hace muchos años, pues siento que había barrios muy, muy, muy fuertes, muy peligrosos, peligrosos, de cierta manera, y también, este, pues con mucha pobreza, ¿no? Lo puedo decir, ¿no? Este, yo soy del barrio del paraíso, de ahí, de ahí sale todo esto. En realidad, pues yo desde muy chavo empiezo en el graffiti, me clavo en el graffiti aquí en Teciutlán, empiezo a ser de los precursores del graffiti aquí en Teciutlán, puedo, puedo platicarlo así, hace más de 20 años, y, este, pues ya de ahí del graffiti, he decidido tener el sueño americano. Como todo. Me voy al sueño americano, pues alrededor del 2002, 2003 más o menos, y llego allá a Estados Unidos con bandita de aquí en Teciutlán, que nos aventamos la misión en aquellos años, y, pues bueno, pudimos llegar allá al sueño americano, empezamos a chambear, empezamos a convertirnos ya en, pues en hombres, de cierta forma, güey, porque, pues yo tenía 19 años, güey, sí, todavía estaba, estaba chavillo, güey, pero, pues bueno, al final, como te comento, el que hayamos crecido en esos barrios también nos, nos implementó sueños, no, güey, que era eso, no, güey, que teníamos esos sueños. Pues bueno, ya llegando allá a Estados Unidos, eh, tengo la dicha ya, eh, de conocer a mi buen hermano, Gambino, de Gink, allá en Estados Unidos, en Austin, Texas, y lo conozco ahí, es en donde se hace ya la conexión, güey, de, del tatuaje, conmigo, güey, ya ahí en Estados Unidos, eh, tengo la oportunidad de conocer a un chicano de padres mexicanos, muy, muy mexicanote el cabrón, ojalá vea esto y agradecerle de verdad de todo corazón, porque él fue la primera parte fundamental de, pues de toda esta historia, ¿no?, de ahí, de ahí es de donde empieza a surgir esta parte, y, pues bueno, yo también ya era, yo era grande, ya era un poquillo, ya unos 25 años, güey, o sea, si ya, este, pues lógicamente ya tenía yo un oficio, ya chambeaba yo y todo, pero, este, pues conocí a este carnal tatuando en su garage, y ahí empieza la historia, creo que ahí empieza todo el pedo, ¿no?, de ahí, eh, pues empiezo a conocer mucha banda, eh, empiezo a mezclarme entre chicanos, negros, mexicanos, higüeros, y hacemos ya una fusión del barrio, pero también del barrio, porque estábamos en el guero, entonces si era como mi carnal Gambino, él era el tatuador del barrio, güey, entonces yo estaba siendo ahora, pues el chavo del tatuador del barrio, no, güey, yo en realidad llegué como el aprendiz, me convertí en aprendiz como en el 2008, más o menos, y, y ya de ahí, pues empiezo a conocer este mundo, carnal, se empieza a reflejar ya todo lo relacionado al tatuaje, empiezo a entrar en una etapa de mi vida muy, muy distinta ya, en donde, en donde el guero, el barrio, la raza y todo el tatuaje, güey, entra ya en mi vida más locochón, güey, ya de otra manera, y pues bueno, conozco a banda muy chida, empiezo a desarrollarme ahí con Gambino, y soy el aprendiz por varios años, güey, en realidad este, bueno, yo creo que me quedé de aprendiz como unos tres años con él, carnal, güey, o sea, siendo el chalán, siendo el que llevaba el estudio, el que arreglaba la mesa, el que ponía el stencil, el que, el que iba por los, por los longs, o sea, yo de cierta manera, güey, creo que lo empecé así, no, güey, y fue muy chingón, güey, digo, mi carnal me enseñó a dibujar, me enseñó a expresarme, güey, a entrar al mundo del tatuaje, güey, y sí, güey, fue bien, bien chingón el haber conocido a Gambino en esos años para que, este, pues cambiara también todo mi pinche mundo por completo, güey, porque de ahí, pues bueno, me dedico completamente a mi chamba y al tatuaje, era como jornadas de 7 de la mañana a 4 de la tarde, salía de la construcción, y de las 5 de la tarde a las 11 de la noche o 12, y fue eso, güey, me clavé bastante, güey, la neta sí me gustó un chingo, güey, vivir esa parte, güey, tuvimos un chingo de aventuras con Gambino, ¿no?, un chingo de cosas bien chidas que, que pues conocí gracias a él, ¿no?, güey, la verdad, yo sí le podría dar, pues, la mayoría de mis créditos a Gambino en Estados Unidos, en Austin, Texas, ahí, Austin. ¿Estás seguro o te aseguro que sí lo va a tener que ver esto? Claro que sí. Y de ahí, pues bueno, ya de ahí, pues se viene otra, otra locura más, güey, pues yo decido venirme de Estados Unidos ya para acá, para México, y ahí es en donde ya, pues yo de cierta manera siento que ya pasé mi curso intensivo, güey, que pues es como el momento de venir a mi país después de, no sé, como unos ocho años que estuve en Estados Unidos y, pues, venir a demostrar eso, güey, pues que ya era tatuador, ¿no?, güey, o sea, yo en ese momento, pues, ya trabajaba junto a Gambino, él también, pues, ya me hacía parte del equipo y, pues, yo ya sentía, ¿no?, güey, que ya podía venir a complementar todo esto, güey, aquí a México, güey, la verdad, sí, sí se hace bien lo que he hecho en esa parte, pues, bueno, llevo aquí a México y ya no me, ya no regreso aquí a Teciutlán, regreso, pero solo de vacaciones y unos días. Tengo que pasarla. Ajá, pero me quedo a vivir en Toluca, Estado de México, allá con toda mi bandita de Toluca, a todos los toluqueños. Barrio Bravo también. Barrio Matepe, como fue Navidad San Francisco, Michigaray, La Pila y La Pilita, todos esos barrios, este, pues, también, güey, llevo y, y de cierta manera, ahora yo me convierto en el tatuador del barrio, güey, porque yo me quedo tatuando al barrio, güey, ahí en Toluca, güey, en Nueva Tepec, con toda mi banda, que ahí es en donde yo empiezo una nueva historia, güey, y me doy cuenta que, que, pues, ahora va lo mío, ¿no, güey? Ya aquí en México, ya aquí en México, con todos los valores y con todo el pedo que me había inyectado Gambino en Estados Unidos, pues, yo venía con mi estilo chicano, que al final también eso fue, o siento hoy, que fue como una barrera que me hizo, como, mantenerme, güey, en el guerrero, en el barrio, si no, en realidad mi visión no era hacer como, como ahorita viral y, y así, ¿me entiendes? Sí, porque, imagínate, hace tantos años decías, ah, pues, voy a ser un tatuador, voy a tener un estudio de tatuajes, algo simple, y hoy en día, imagínate, tres expo tatuajes, que muy pocas personas lo llegan a hacer, tres expo tatuajes, y ahorita ya eres viral, todo mundo, todo Chile te conoce, toda, es más, Chile, no, todo Puebla, güey, te conoce, imagínate, has ido a otras, a otras expo tatuajes, has conocido de mucha banda muy buena, entonces, imagínate tu historia, es demasiado, es extensa, y resumirla en cuestión de una hora, hora y media, que puede durar esto, o sea, imagínate, eh, toda tu vida, ¿no?, porque mucha gente dice, no, se va a Estados Unidos y ya jamás regresan, pero, güey, aquí tienen un ejemplo de que, pues, si regresan, ¿no?, eres otro país. Y fíjate que eso es todo bien chido, porque hoy en día, creo que casi la mayoría de que nos fuimos hace ya, pues, ya unos años, casi 20 años, güey, este, ya estamos aquí, güey, radicando, güey, y otra vez en México, de repente nos conectamos con todos ellos y hacemos ahí como la charla y los buenos momentos de cuando estuvimos en Estados Unidos. Recordando, ¿no?, está bien, bien, cabrón, ¿no? Y, pues, bueno, güey, pues, te la sigo contando, me quedé en el barrio, ahí, en MTP, me puse a tatuar, güey, lógicamente no podía yo vivir del tatuaje todavía, porque, pues, todavía tenía yo que chambear en algo más, eh, y, pues, bueno, me pongo a chambear en mi casa, muy yonder, como yo lo había aprendido, porque así lo había yo aprendido. Yo incluso puedo platicar que yo no tatuaba color, yo solamente hacía black and gray, y, pues, yo solamente hacía como estilo chicano, güey, entiendes, güey, o sea, yo me quedé muchos años ahí prendido en ese estilo, porque yo como que sentía que tenía que sacarle todo el provecho a eso, güey, y que no me podía yo meter como al color o a otro punto si todavía no podía terminar con el black and gray. Entonces, sí me quedé mucho tiempo ahí, güey, en el black and gray y tatuando bien under, porque sí, la neta, era yo bien under, carnal, o sea, si era, este, tatuaba yo con una aguja o tatuaba yo, güey, o con, con, pues, con lo que pudiera yo, no lo voy a hacer así, con lo que hubiera en ese rato, güey, tenía yo como que también tratar de, de, pues, de, como podría decir, de, de hacerlo lo mínimo, porque también la banda no, pues, no, en ese tiempo no podíamos cobrar mucho, güey, la verdad, güey. O sea, nuestros precios todavía eran un poquillo más abajo, lógicamente, pues, yo estaba dándome a conocer, güey, y tenía, güey, que, pues, que absorber todo eso, no, güey, todos los gastos que ahora produce un tatuaje, no, güey, el material, agujas, toallas, in caps, tintas, guantes, vaselina, agujas, entonces, sí, es muchísimo, güey, ¿no? En ese momento éramos muy unders, pero al final, pues, bueno, también que a mí no me había enseñado las cosas con reglas, con limpieza, y con todo eso que teníamos que hacerlo siempre, ¿no, güey? Y, pues, bueno, güey, me quedo un rato ahí en, en, en Fonavit San Francisco, güey, tatuando, hasta que, pues, llega el momento ya, tengo un chavito, sigo chambeando, mi morro va creciendo, yo voy tatuando en la casa, chambeando, y haciendo de todo un poco, aferrándome al barrio, me doy cuenta que el barrio, pues, ya era como de, ah, no, pues, eh, el núcleo está tatuando en su casa, ¿no? Antes de ser en Santos, fui al núcleo, y, y, pues, la máquina, ¿no? Se escuchaba a media pinche cuadra, ¿no? Entonces, pues, ya era, de cierta forma, más conocido en el barrio, seguí chambeando, seguí yo, eh, pues, aplicándome, güey, porque si era bien difícil, güey, o sea, yo todavía no hacía tatuajes como grandes o cosas así, porque, pues, todavía no llegaba yo a ese punto. A lo mejor ya lo quería hacer, pero mis clientes en ese momento, pues, todavía no, no era el momento. De ahí, pues, tuvimos la chance y abrimos el primer estudio ya formal, allá en Toluca, estaba de México, y ahí es en donde ya todo también da vuelta, y yo me empiezo a enfocar ya a ser ahora sí ya un tatuador, pues, más profesional, de cierta manera, güey, me clavo al 100% al tatuaje, güey, y dejo ya mis chambas y me convierto ya en un tatuador, güey, simplemente, güey. Ahora sí ya vivo solamente el tatuaje, desde hace siete años, güey, yo vivo el tatuaje, güey, ya no tengo otro trabajo, güey, y sé hacer muchas cosas, pero ya no me da la chance, no, güey, ya es como solamente clavarme ahora en los tatuajes, güey. Lógicamente, pues, era mi sueño, no, güey, lógicamente era, esa era mi meta, no, güey, yo sabía vivir de mis tatuajes, no, güey. Güey, güey, y tener el primer estudio, pues, bueno, también me hace a tener una pandilla en Toluca bien chida, güey, que, pues, fue Jimmy Aragón, Rudy Bernal, Javier Rodríguez, tatuadores que ahora son muy buenos y que están ahí en Toluca con el crew y que los vi empezar y crecer ahí, güey. Entonces, es mi bandita, güey, que yo, pues, hoy las sigo considerando parte de mi familia, güey, porque, pues, ya ahí juntos, güey, fuimos armando el primer estudio y, pues, ya sabes, como, como, como tuvimos que ir escalando bastantes cosas. A veces, pues, teníamos como que formas de ser muy distintas y a veces, pues, ya nos agarrábamos el chongo, pero, pues, también de repente nos hacíamos el paro y todo eso fue bien chido, güey, hasta que, pues, bueno, también yo me di cuenta que tenía que dar el siguiente paso, ¿no, güey? Y de ahí doy el siguiente paso, güey, que es cuando me voy de Toluca a Playa del Carmen y en Playa del Carmen, pues, bueno, ya llego a un estudio de tatuajes, empiezo a trabajar en un estudio en la quinta avenida, empiezo a conocer a tatuadores ya de más nivel, de alto nivel, güey, que estaban ya yendo a Europa, a Canadá, güey, a Estados Unidos, güey, y ahí es en donde ya, güey, va el siguiente escalón, güey, ahí es en donde yo conozco a Memo Metamorfo, de la familia de los metamorfos, de allá de Aguascalientes, San Luis Potosí, me parece, y ya esos canales, pues, me integran, güey, a su equipo, güey, de los metamorfos, güey, ahí es en donde yo ya, pues, también, güey, le doy otra vuelta, güey, a la hoja y empiezo ya a trabajar en un estudio, pues, de cierta manera ya más prestigio, más pro, y con tatuadores ya más pros también, güey. Entonces ya de ahí, con Memo Metamorfo, me invita él a la primera expo que yo asisto y, pues, nos lanzamos a eso, güey, que yo quería vivir, ¿no, güey? Incluso de ahí es de donde viene todo el rollo, güey, de las equipos aquí en Tezuclán, güey, porque, este, me voy a mi primera expo junto a Memo y, pues, se hace una experiencia también bien chida, bien loca, ¿no?, en el llegar a una expo internacional, porque incluso era una expo internacional en Chetumal y ahí estuvimos, pues, no manches, o sea... Sí, te tomaste más alto calibre, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? O sea, era una competencia muy, muy chida y ahí es en donde, pues, bueno, a mí me inyecta esa parte, me inyecta esa parte de yo soñar, güey, tener una expo de tatuajes, güey. Pues algún día, ¿no?, tendría que llegar. Sí, güey, güey. Soñaste con una y llevas tres, cariño. Ah, llevo tres, gracias a Dios. Y gracias a toda la banda, ¿no?, también. Sí, sí. Creo que todo ha sido, güey, muy, muy en equipo, güey. Yo puedo decirlo, güey, que, pues, hasta el día de hoy he tratado de hacer buen equipo, güey, con mucha banda y, pues, tratar de llevármela chido, ¿no?, güey. Yo creo que también eso nos ha dado bastantes puntos, güey, a estar aquí en todo esto. Y, pues, bueno, ya el estar ahí en Chetumal con todos ellos, güey, pues, a mí me da, pues, bastante confianza, güey, ¿no? Me da bastante seguridad a ver que sí se puede, güey, que sí podemos hacerlo, que sí podemos estar ahí. Vivir, güey. Que sí podemos competir, güey, con carnales bien pros, ¿no? Y, este, me subo a competir la primera vez. No, no gané, pero sí aprendí bastante a huevo. Y, pues, me vine, o sea, Memo gana y su carnal gana. Entonces, pues, me vengo con los ganadores. A lo mejor yo no gané esa vez, pero, pues, me venía con los ganadores de las expos, güey, porque venía yo con el mejor tatuaje de la expo, con el mejor full color de la expo, güey. Entonces, pues, sí estaba yo, en ese momento me doy cuenta que estaba yo ya con los pros, ¿no? O sea, ya estaba yo con ellos, güey. Entonces, también yo tenía que evolucionar esa parte. Digo, al final, sé que hasta el día de hoy, güey, pues, seguimos aprendiendo y yo sigo evolucionando, güey. No acabo de aprender, güey. Pero, pues, trato de hacer mi mejor trabajo, güey. Trato de echarme un chingo de feeling a mis tatuajes, güey. Un chingo de amor, güey. Un chingo de cariño, porque, pues, de esto vivo, ¿no, carna? Esto es lo que estoy haciendo ahora en mi vida, güey. Y, pues, con un chingo de ganas, ¿no, güey? La neta, sí ha sido bien, bien fuerte el pedo. Y muy difícil, güey, porque sí creo que cuando tienes un sueño así, de ese tamaño, güey, pues, sí se hace bien el perro, ¿no? Sí, es complicado, más que nada. Y fíjate, algo que, este, como de los... Dices que llevas... Dices, hace siete años y estás tatuando. En esos siete años, ¿qué tanto te discriminó la gente el piso de menos por tener un tatuaje, güey? Porque sabemos que los tatuajes vienen desde las prehistorias de nuestros antepasados, aztecas, zapotecas, viztecas, mayas y demás. Pero dime cómo la gente... Cuando tú llegases, obviamente, en una mujer que ya te caías tatuajes, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo te trató la gente? Porque sabemos que Ciudad de México, Estado de México es muy diferente, güey. Sí, no, y aún así... Y aún así, fíjate que yo creo que las discriminaciones más cabronas las tuve allá en la ciudad, güey. ¿En la ciudad? Sí, de veras, ¿eh? O sea, eso sí está bien loco chongo, güey, porque, este, una vez me acuerdo mucho que estaba yo comprándome un jugo con otros carnales, pues, bien tatuados y, este, en los juguitos donde te dan la pollita, ¿no? Yo acá con el jefe, ese pedo, ahí estábamos. Y una abuelita, pues, estaba también como que comprándole un jugo a su nieto y estaba así el morrito como volteándonos y viéndonos así de, ah, ¿es esos ratos? Y un rayero. Y la abuelita, vente, vente, vente para acá, mijo. No, esos chamacos te roban. Y ya ajarábamos ahorita y todos nos volteamos con cara de, ah, che, que, pues, si nos robamos niños. Pero, sí hubo varias, ¿no? Incluso una vez subimos a la micro, güey, también en Toluca, güey, y, pues, Clarito pensó la banda que les íbamos a robar, güey, que ya había valido madre, güey. Entonces, sí, una familia completa, lo recuerdo mucho, güey, cómo se alertó, güey, con la mirada, güey. Y se le, o sea, era una familia, güey, como cuatro o cuatro personas, el jefe, el jefe, y los morritos, y así, güey, o sea, cuando nosotros nos subimos y medio acá nos acomodamos, pues, yo creo que dijeron, no, pues, ya valió, ¿no? Y se pararon de volada y empezaron a tocar el timbre, no, güey, para bajarse, güey. Y cuando se bajaron, güey, este, ya fue donde yo agarré el pedo porque iba yo con mi carnal mayor y volteamos a ver a las personas que estaban ahí paradas abajo como viéndonos de terror así de, no, mami, ya nos robaron. Y le dije, ya ves, güey, ya ves cómo nos ven, güey, ya que salimos juntos, güey. Y dijo, ¿ya qué, güey? Nosotros andábamos en otro, güey. O sea, a veces sí la banda, güey, más que nada ahorita es eso, güey, que todavía pasa, apenas lo platicamos hace dos o tres días con unos amigos tatladores aquí en el estudio, güey, que todavía pasa, güey, que incluso carnal creo que fue a pagar algo y pagó con uno de a 500 y que no le recibía a la señora el billete de 500 porque pensaba que era falso, güey. ¿Entiendes, güey? O sea, nada más por el aspecto de ese güey, no sé. Pero son así, ¿no? Como que el tabú ya ha bajado también, ¿no? Sí, sí, sí. Me acuerdo que cuando yo tenía 15 años que fue la primera vez que dije, me quiero tatuar y se lo deja a mi jefa y a mis abuelos, que les mande un saludo, me van a ver rayado en próximas horas. Pero, este, yo desde los 15 años yo me quería tatuar y lo que me decían, no, porque te van a discriminar, no, que eso, que te van a decir muchas cosas. Y ahora que estoy estudiando para abogado, tengo muchos amigos licenciados que están rayados y les digo, digo, ¿qué onda? ¿No te discriminan en el, güey, en Fiscadía, en el MP? Me dicen, no. Me dicen, ¿por qué? Porque ni siquiera lo, se los enseño, los llevo al cubierto. Pues mira, ahí va el otro punto. Mi objetivo principal, güey, aquí en Tessitlán de hacer las expos con mi buen amigo Richard Martínez de Funeral Production, que es mi socio en esa expo, güey. Este, pues el objetivo principal era ese, con el romper el tabú, el esquema de hablar de esa manera, de pensar de esa manera, güey. ¿Cómo? Pues haciendo un evento gratis, güey, con una entrada gratis para toda la familia, güey, en donde entraban los morritos, entraban las parejas, las abuelitas, entraban gente mayor que iba a darse cuenta de eso. ¿De qué? Pues que, bueno, ya el tatuaje ha evolucionado tanto, en donde ahora la mayoría de los tatuadores, pues queremos ser pros, queremos tener ese nivel de pro, ¿no? De lo que yo te platicaba, güey. Ahora, pues bueno, en todas las expos, si tú te diste cuenta, carnal, la mayoría de los tatuadores, pues somos así como muy, como tratamos de ser educados, ¿no, güey? La mayoría son muy educados, güey, de, ah, hola, mira, te regaló una tarjetita, ahí están los redes sociales, mira, te regaló un sticker, este, esto, el otro, ¿me entiendes? Sí, claro, y fíjate que yo tenía, no el miedo, sino que, les quiero decir, si los entrevisto y si me dicen que no, pero no, o sea, se portaron muy buena onda, lástima que no pude sacar todas las entrevistas, porque si no el video se me hubiera hecho como dos horas de pura entrevista, pero, este, crean que, yo creo que sí vamos a estar haciendo otro, pero, imagínate, mi jefa, que era de esas personas, de que, no, no te vayas a tatuar, que saben, mis abuelos, igual, les enseñé el video, les enseñé, y les he ido enseñando videos de miren, así es el tatuaje, y dice, pues, ¿qué esperas? Si es tu sueño, andarlo hallado, pues, órale, tú date, entonces, yo les dije antes de venirme, mira por última vez, esta pantorrilla toda, despintada, porque cuando llegue, voy a venir hallado, entonces, imagínate, sí, 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 pero, entonces, las expos vienen, porque tú lo vistes, y desde ahí nació ese sueño de hacer expo, pues, más que nada, nació el sueño de llegar a hacer un evento aquí en Teciutlán, carnal, porque yo te platico, ¿no? o sea, yo en Teciutlán, ahí va otra, cuando llegué aquí a Teciutlán, sí, o sea, sí, también, pues, a Teciutlán, digo, yo soy teciuteco, pero sé que, este, son muy conservadores, güey, entonces, güey, también eso, marca bastante, güey, ¿no? Y, pues, bueno, hoy en día, puedo decir que, a mucha gente que vi en la expo, pues, los vi, ahí presentes, güey, pues, dándose cuenta de eso, ¿no? De lo que yo te platico, ¿cómo es? ¿Cómo es ahora en realidad? ¿Cómo se desarrolla ahora, güey, cómo hay trabajos de muy primera calidad, güey, con tatuadores muy, muy pros en este momento, que, pues, lo único que estamos haciendo es demostrar nuestro trabajo y dejarlo plasmado, güey, en la piel, ¿no? Entonces, este, pues, sí, de ahí se viene todo esto, ¿no, Fernández? Desde que yo asisto a esa expo en Chetumal, pues, a mí sí me cambia el chip otra vez, me pongo a chambear, y, pues, bueno, de ahí de, para el Carmen me voy para el Catepec, aquí en el Catepec, en el Catepec, saludo a toda mi banda de Catepec, que de verdad también son bien, bien chidos, de verdad que también ahí tengo experiencia, muy chico, porque llego y me, me conecto con un carnal que tenía una barbería, y empezamos a hacer ese concepto nuevo que se empezó a usar de la barbería y el Tattoo Shop juntos, ¿no? Y estuvo chido, la verdad estuvo chido el tiempo, este, lo estuvimos ahí aplicando en Catepec, y, pues, sí, sí funcionaba, estaba muy chido también ahí en el estudio, y, pero bueno, en algún momento, también yo tengo que moverme para acá, por mi hijo, por su escuela, por todo el rollo, en el que ya lo traía como que dando la vuelta, casi, ya, mal, saludo a estado, en cada lugar, entonces ya es cuando vengo a aterrizarme aquí a Tesiuplan, a tu tierra, a mi tierra, güey, y regreso ya después de 15 años, güey, que me fui, güey, de aquí de Tesiuplan, güey, regreso después de 15 años, pero, pues, bueno, regreso bien motivado, bien prendido, güey, y con toda la mecha, regreso aquí a Tesiu, y emprendo mi primer estudio, que fue algo muy pequeño, muy austero, pero muy bonito, y muy acogedor, güey, para mí, en ese momento, yo ya estaba solo, completamente, ya no estaba compartiendo estudio con nadie, y, pues, bueno, ahí se viene otra transformación, güey, ahí es en donde ya, el santo se empieza a reproducir un poquito más, porque yo ya lo traía de Playa del Carmen, güey, en Playa del Carmen, güey, me nació ese pedo, güey, ahí les va la historia, no, güey, porque allá, los turistas, güey, compran mucho las máscaras, sí, allá en Playa del Carmen, güey, es algo, y yo me preguntaba, ¿por qué? Entonces, este, pues, como de repente, ahí mastico tantillo el inglés, un día tatuando, me puse a hablar con un gabacho, y le dije, güey, ¿por qué les gustan tanto las máscaras? Dijo, es que eso representa México, o sea, si yo me llevo una máscara a Estados Unidos, y me la pongo, pues, representa México, estoy como que trayendo algo de México, como una historia de México, ¿no? Un pedacito de México. y le decía, ¿qué piensas de los luchadores? Dijo, no, el santo, el santo, o sea, todos, todos hablaron del santo, para mí, en realidad, el santo es, es, es un símbolo, un ícono mexicano, ¿entiendes? Para mí, el, el, yo hoy tener el estudio con bastantes cosas de lucha libre, con máscaras, con fotos, con todo esto, va más a la historia de mi México, ¿me entiendes? A, a hacerle el tributo al un santo, a padre, y este, y pues bueno, yo, simplemente modificar un poco, y santos, tratador de platas, y ponerme muchas máscaras, de repente, pues, me hace también sentir chido, güey, me hace sentir esa incógnita, que pues muchos tienen, porque de repente, muchos no me conocen, voy sin máscaras, ¿no? De ahí empieza ya ese concepto, y eso ya tener redes sociales, y todo, pero solo con máscaras, videos, con máscaras, amigos, todo el pedo. Que siga ese misterio, ¿no? Ahí está, ajá, y yo luego, pues, completamente como mexicano, haciéndole un tributo, en algún momento, quise ser luchador, también fue como, pues, el sueño de muchos mexicanos, o de muchos morros, ¿no? Querer luchar, ¿no? Y no platicaba eso conmigo, eh, pero bueno, ya al final de todo esto, güey, pues nos vamos dando cuenta, que si va teniendo, como que una proyección chida, en donde, pues, yo me aviento ya, irme a las expos, y, pues, salgo con la máscara, güey, o sea, y en la expo, todo es muy bien con la máscara, incluso mis temáticas, pues, de repente en las expos, son de luchadores, de tatuajes de luchadores, y ahí es en donde, yo le aviento ese tributo, a la lucha libre mexicana, güey, ¿por qué? Porque, bueno, a lo mejor, haber estado en Estados Unidos, todo ese tiempo, güey, y sentir como toda esa parte, eh, pues, me hizo más mexicano, porque yo, yo me siento muy mexicano, me siento muy, te siente como, y me siento, pues, muy orgulloso, güey, de, de yo poder traer a toda esa gente, lógicamente con mi organización, y todos mis compañeros, pero hacer ese evento, de traer a más de 70 tatuadores, de toda la república, a traer gente de otros lados, que no conocen, ni sabían que existía, que si plan juega, hay más muchos, ni pueden pronunciar, que si plan juega, yo soy una desperdona, güey, no puedo, güey, yo escucho, te chiquilas, ya no puedo, güey, y, y de ahí se hace esa misión, también, carnal, no, de poner en alto a mi tesiplan, güey, poner en alto a todo lo que marca tesiplan, porque es un, es un lugar también bien bonito, ¿no? Esa bien chido, para mí, siempre ha sido, pues, mi hogar, mi barrio, el paraíso, y todo este rollo, güey, en el que, sí me siento contento, no, güey, de hoy estar ya aquí en tesiplan, y estar proyectando, pues, todo esto, porque también todo esto, se ha venido haciendo, pues, gracias a muchas personas, no, güey, gracias a muchas personas, también hemos venido, como, haciendo todos estos eventos. Y ahí es en donde ya empieza todo el rollo, nos unimos con algunos amigos aquí en tesiplan, y empezamos ya ahí a mover eso, la primera la hicimos en Casa Verdita, que fue un éxito también, estuvo bien chido, la primera vez trajimos como a 35 o 40 tatuadores, y, pues, lógicamente, pues, ya sentía más que era una de las cosas bien chidas, ¿no? Y, sí, o sea, yo le eché todas las ganas que pude con mi organización, con mis amigos, y, este, pues, bueno, ya de ahí surge ya la segunda, en donde ya nos sentamos a aterrizar algo más chido, y, pues, bueno, con Richard Martínez de Funeral Productions, decidimos ya, en el, hacer un evento ya, pues, dándole un paso fuerte, que fue, pues, el Salón Suter, y, más de 60 tatuadores, güey, para los que no son de, o no están viendo de otra parte, ese Salón, créanme que, se le habla de usted, porque no es nada de que, ay, no, es un Saloncito, no, 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 o sea, es un, señorón Salón, puedo decir que es de los, mejores, mejores de aquí, de aquí, imagínense, cuántos metiste en esta tercera, casi 80 tatuadores, imagínense, para la cuarta, qué podemos esperar, qué se puede esperar para una cuarta, no manches, está bien alta la vara, carnal, fíjate que, ahorita todavía no estoy como, carburando esa parte, pero sí sé que está alta la vara, y vamos a tener que echarle muchas ganas, güey, voy a tener que, planear algo chido, porque es unos 120 tatuadores, podría ser, imagínate, solo la cosa es en el que, tengamos el espacio necesario, para meterlos, Carlos Peredo, señor Carlos Peredo, si está viendo esto, por favor, apoye, apoye, todo esto, porque, si necesitamos un espacio grande, no sé, puede ser, el estadio, el centro de convenciones, fíjate que lo hemos pensado, al centro de convenciones, lo único es de repente, pues bueno, están aparte allá abajo, entonces sí tenemos que echarle muchas ganas, ver el espacio, y este, pues si al final se puede, claro, vamos a estar ahí, y vamos a tratar de estar, este, por ahí stalkeando al presidente de aquí, de Tenziu, para que lo llegue a ver, y vea toda tu historia, y que, pues vea que el tatuaje no es malo, sino que es una cultura, y esa cultura, pues viene desde, no, es de nuestros antepasados, demasiado viejo, fíjate que ahí, si podía remarcar algo, hermano, porque, Tezutlán nos ha apoyado, o sea, desde el municipio, nos ha apoyado, presidente, pues bueno, ha estado al tanto, de los eventos, desde la primera expo, porque bueno, al final, pues es un evento privado, pero si se les hace el comunicado, sí, sí, el conocimiento, que, incluso, nos apoyan con, con protección civil, y con, este, seguridad, y al, y todo este rollo, o sea, sí, sí, de verdad que nos han mirado, nos han volteado a ver, y pues también a mí, eso me da un chingo de gusto, no, voy a sentirme, parte fundamental de todo esto, y hacer que un evento, pues de esta magnitud, crezca, aquí en Tezutlán, como evento, pues en nosotros, pero sí, y después que Tezutlán, sea la sede del tatuaje, de las expo, ¿sabes lo que hay, si hay de tu tatuador? Hay muchas. Pero pues imagínate, en Tezutlán, en Tezutlán, sí, incluso esta vez, este, surgieron muchas cosas chidas, para mí se me hacen chidas, en lo personal, porque sí fue algo que, este, hemos motivado a mucha gente, a seguir creciendo, güey, tan solo yo, en el tener a los tatuadores, de la región, en la expo, pues bueno, tengo los tatuadores, que han querido crecer, güey, y que han venido creciendo, güey, de verdad, güey, porque son tatuadores, que a lo mejor, estaban aquí como, muy arraigados, porque, pues no existen el apoyo, ajá, pero ahorita, pues no, o sea, vienen a seminarios, aquí al estudio, porque también aquí, hago seminarios, de repente, traigo tatuadores especializados, y nos arman seminarios, para tatuadores, y este, los tatuadores, de aquí, de Texutlanos, que están jalando, vienen a sus seminarios, asisten a las expos, hay carnalitos, que van, ya los tres años, en la expo, güey, y pues de aquí, de la región, güey, y fíjate que lo más chido, es eso, güey, ver su crecimiento, de ellos, güey, porque eso, creo que es lo más chido, güey, ver que, le han echado ganas, güey, que, que si se han tratado, de poner el chaleco, güey, para estar ahí, güey, porque al final, güey, la verdad, Bernal, el estar en un expo de tatuajes, como te lo comenté, es como ir a las olimpiadas, güey, es ir representando, tu estado, tu estudio, tu trabajo, güey, tu dedicación, tu profesionalismo, güey, entonces, pues al final, creo que podemos decirlo, que no cualquiera va a estar en esa expo, claro, ¿tienes? Sí, porque imagínate, estamos viendo que en una expo, obviamente, tienes que pagar el salón, tienes que pagar al staff, tienes que pagar el sonido, o sea, renta de mesas, y mecanidad de cosas, sí, o sea, es una, es un trabajo como demasiado, porque yo estuve trabajando de staff, y sí, o sea, sacando cuentas, pagando los días, dando la comida y demás, pues sí, te llevas. sí, es una inmersión, pero al final también creo que si lo vemos por el otro lado, carnal, es algo que a mí me llena bien chido, y me llena, pues por completo, güey, porque lo hago de corazón, güey, lo hago en mi tierra, güey, lo hago por algo, güey, que me gusta, güey, metiendo eso, y güey, este año no pude tatuar, güey, porque yo estuve en la banca ya como organizador, güey, ya me dijeron, güey, tienes que ver, güey, tú, güey, estar, tú eres el tío, sí, ¿no? El típico meme, ¿no? Ya tienes el tío. Sí, me mandaron a la banca este año, pero, pero sí, no, o sea, tan solo me siento muy contento y muy orgulloso, güey, de ser parte fundamental de todo esto, carnal, y que pues todavía va a seguir, güey, al final esto es apenas comienza, güey, en la cuarta, créeme que vamos a estar ahí con todo, desde el primer día, vamos a estar ahí apoyándote, de hecho, le doy gracias a mi hermano que está atrás de ahí, de cámaras, que es el que me está ayudando ahorita a grabar, y para el próximo, para la próxima vez pues ya esperamos llevar un equipo más, más a camas pro, lo que ves es con lo que estoy iniciando de nuevo aquí, pero igual agradecerte mucho, ¿no? el que me hayas aceptado este podcast, y ser el patrino, porque eres el patrino del podcast, güey, gracias, que chido, pero imagínate, tienes, ¿cuántas más caras tienes en total? Te estoy viendo que están ahí colgadas, güey, o sea, tienes, no sé, en el estudio, un, dos, tres, cuatro, siete, ocho, 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 más de quince, ocho, veinte, veinte, veintiuno, como unas treinta, más o menos, y son poquillas, fíjate que, yo la verdad, si tengo pensado hacer esto muy chido, incluso quiero, este, hacer una colección de máscaras, para en algún momento, en una expo, demostrarlos, No, pues es que todo va en el camino La verdad Yo sí hoy me siento contento Porque muchas de mis máscaras me las han regalado O sea, muchas, muchas de mis máscaras Son regalos de personas Que me han dicho, carnal Yo quiero que se te quede a ti la máscara Ahorita la última que me regalaron es esta de mis máscaras Que me regaló mi carnal Charly Norte Un saludo a Charly Norte Hasta allá, hasta San Luis Potosí Me parece que está él en San Luis Potosí Y agradecerle a toda la banda De verdad, sí, ha sido bien chido esto Y también Yo igual voy como formando Esa parte de Seguir cultivando La cultura mexicana Las raíces Sí, como todo fue mexicano La lucha libre, pues es algo Épico, bien perrón Incluso también me metí a la historia del santo Y ya ves que hay hasta una película Aquí antes del campo de robo Hay tomas Incluso he platicado con gente Que dice que lo conoció En las luchas en el palacio Que él era muy... Imagínate que llegara aquí el hijo del santo Qué orgulloso Sí, güey, no debe de que vea Porque la verdad sí Yo te lo puedo decir así Completamente, güey Yo esto lo hago como un tributo Un tributo a ellos, güey Porque al final creo que eso es lo que tenemos que hacer Para que la gente Siga existiendo Y lo siga conociendo O sea, aquí dicen que no se muere El que se va Sino el que lo olvida Entonces, este... Yo estoy muy aferrado a esto, carnal Y voy a seguir muy aferrado En alguna expo vas a ver que va a haber luchas Eso no lo puedo descartar Ahí vamos a buscar el lugar En donde podamos poner un ring Y habrá posibilidades de que te subas a luchar Oh, manche, sí Tendría yo que entrenar un rato, carnal Porque esos güeyes sí pegan bien duro Fíjate que apenas tuve la conexión con los luchadores Incluso de aquí de Teciutlán Porque aquí también hay un movimiento de lucha libre Incluso platicé con ellos y les dije Güey, quiero hacer algo con ustedes La neta, sí, sí se puede, güey Este pedo es impulsarlo Y pues más la lucha libre teciuteca, güey Que incluso, pues bueno Tuve una entrevista con unos carnalitos allá arriba Teciutlán Home TV Y me parece Y ellos nos juntaron, güey Con los tatuados Los luchadores de Teciutlán Y conmigo, güey Y así como de Ay, güey, a ver Aquí ya se me avienta, ¿no? Pero no, fíjate que hasta eso fue bien chido, güey La conexión, güey Porque nos hablamos Y ellos también me decían eso Güey, la verdad, felicidades Qué bueno, güey Que estás queriendo poner en alto todo esto Y pues, qué más apoyar a mi gente de Teciutlán Claro que sí Y ahora dime Como güey mexicano ¿Qué es lo que toma el santo? Agua Agua, pero ya se me acabó Este... No, soy bien chelero, carnal Yo sí soy bien chelero La chela, la chela sí es así Es como que desde hace muchos años Este... me ha dominado Me ha sido chelero Incluso en Estados Unidos Gracias a la producción Gracias a la producción No... Me ha gustado mucho la chela Y hasta el día de hoy La chela es lo mío Sí, es chidito ¿Tú qué tomas? Yo soy más... Yo ahora sí que soy medio fresón Pero, pero... No, me gusta mucho lo que es el whisky Y el tequila Y obviamente también la cerveza, ¿no? Porque todo güey mexicano Debe de tomar su cervecita Pero sí, yo soy más así como que... Y no tomo tan seguido Tomo así como que... Debe de vez en cuando Cuando se amerita la ocasión Sí, no, yo creo que... Pues ahora ya... Tan solo yo a mi edad, güey Este, no, yo ya me pongo Una borrachera, carnal Y no, pues sí me pongo La crónica, la realidad Malísimo Pero... Pero no, de verdad que sí Sí me ha gustado contorrear, carnal Sí puedo decir, güey Que me la he pasado muy chido Todos estos años Eh... Visteado con mucha banda Incluso también el rollo De entre la máscara Y sin la máscara También está bien chido, ¿no, güey? Porque mucha banda Me conoce nada más así Con el personaje Y el rollo, güey Pues tienes algo Eso es curioso Nosotros lo llamamos primero Porque, güey, teníamos que instalar Y, este... Yo jamás lo había visto sin máscara En la calle de eso Sin máscara Y ese de todo Lo vi Y, este... Sin máscara Es... Es chino, ¿no? Porque es un... Quieres una doble personalidad, carnal La madre, sí, güey Creo que... Creo que sí Podría yo decir eso, ¿no, güey? Cuando me pongo la máscara Eres otra persona También... Ajá, también eso, güey Fíjate que me ha hecho sentir Un momento, un rato Había pensado eso, güey Que decía Yo quiero que Mis clientes Vean Mi chamba Que les valga más Y es que es nada más Un güey con máscara Que los va a tatuar Pero que vean mi chamba Y entonces Sí, también estuvo Lo que he hecho en esa parte Porque sí Incluso hay clientes Que no me conocen O sea, llegan Y estoy con máscara Bueno, pues tú veniste ayer, ¿no, güey? Y estoy con la máscara, güey Y lo recibo Y se van Y no me conocieron, güey Sí, porque de hecho ayer Pasé más para mostrarte Por go, sorpresa Desde aquí van a salir tres videos Eso, obviamente Pero se viene un blog Muy, muy chido No puedo decir todavía Qué es Van a estar viendo algunas imágenes Al final del video Tal vez estén chuladas No sé Pero sí, o sea Ayer yo te vi con máscara Y ahorita llegué en la mañana Te vi sin máscara Entonces esta doble personalidad Es como Es como mi canal, ¿no? Oso Loco es Pues mi mismo nombre lo dice, ¿no? Oso Loco Oso porque estaba bien gordo Creo que si ya lo he platicado Y loco, pues Antes jugaba a básquet Y andaba en bicicleta Me partía en la madre Y demás cosas Y bueno Yo le seguía dando, güey Pero ya como persona O No sé Como persona ya con mi nombre verdadero Pues como que Este es un personaje Este es Y creo que siempre lo he marcado Hasta mi familia lo sabe Pero entonces Prácticamente todas las personas Que tienen doble personalidad Pues pues Es como Un tributo A un grande, ¿no? Un grande, ¿no? Completamente Este Sí Sí podría verlo de esa manera Porque Incluso mucha banda Me dice eso también Cuando Cuando me quito la máscara Y ya como que Como más así, güey Y me dicen Güey, es que nada más Tú te pones la máscara Y cambias, güey ¿Qué onda, güey? Y me da el poder Está chido Me da el poder, güey Me da Acá como Estuve cotorrando Hace unos meses Hace unos meses En la expo Tepito Con los puros masters Carnal Del tatuaje Ya a los antaños Y uno de ellos Subió y me dijo Oye, cabrón De verdad no te quitan La máscara para nada Santos Le digo Aquí en la expo No Hasta que ya salga Y ya Mames, güey Qué pinche Pelote No, güey El calor Y todo Es sudona, güey Y un luchador Pues se sube Y pelea ¿Qué te gusta? Una hora Hora y media, güey Y ya se baja Pero tú te avientas A veces 10 horas Güey, 12 horas ¿Cómo le haces? Le digo Ahí fíjate que He tratado de buscar Máscaras cómodas Por eso es que También tengo varias Máscaras cómodas Pero la primerita La primerita Que tuve, güey Pues fue una Este De Como de Esponjita Y por adentro Y no Pues así me cosí Hermano Pero Fueron mis mejores aventuras Con esa mascarita La verdad que sí He tratado ahorita Incluso estoy ahí En la plática Con algunos diseñadores Porque Ya estamos casi A punta de sacar La máscara Oficial Oficial Entonces ahí también Pues va a haber Es exclusiva Es exclusiva Sí, incluso Eso todavía No lo había Ahí como comunicado Pero sí está ahí En proceso Con un diseñador Ya de máscaras Que Pero próximamente Ya este Pues ya podemos decir Que vamos a ir Chambeando en esa Güey Y este Pues bueno Sentirme bien chido Sentirme cómodo Porque al final También eso Eso ha sido Parte fundamental De mi vida Sentirme cómodo Cuando ya no me siento cómodo Pues ya es como que Bueno, ahorita vengo Pero Pero Sí, está bien chido No, la verdad Ha estado chido De verdad que Acuérdame Un estudio En este estudio Llevo dos años Y pues me siento Muy a gusto Carnal De verdad que Me siento muy a gusto Aquí en Teciutlan Este Me ha hecho sentir Otra vez en casa Güey Y tatuar más que nada Mis teciutecos Porque eso ha sido Lo más chido Lo más chido Como tú decías al principio A lo mejor A algunos No les gusta mi trabajo O mi forma de ser Güey Ahorita en este momento Porque También este Como que el mercado Del tatuaje Ha evolucionado Demasiado Sí, porque Créeme que lo que yo O lo que yo te enseñé Que es sorpresa Este No sabías la manera De cómo hacerlo Quiero ver Si quiero ver Esto O sea Cómo funcionarlo Y ahora dime Eh ¿Cuántos tatuadores Tienes ahorita En el estudio Que están contigo? Eh Ahorita por lo regular Somos tres Estoy Eh Pues bueno Yo Segurieta Carnal Está mi buen Carnal Gualo Gualo Crucito Desde la sierra Aquí lo tengo Al carnal Y está En una capacitación Como el Boku Lo estamos poniendo Bien al tiro Y este Y está mi buen David David el profe De allá De Tlatlauquitepe Puebla Que también está Aquí con nosotros Y pues también De repente Está tú aquí Con nosotros Güey De ahí tenemos Más invitados Porque casi Por lo regular Este estudio Siempre tiene invitados Está abierto De gente Siempre Siempre tiene bandita Que está llegando De otros lugares O a veces Incluso Con todo esto De la expo Mucha banda Se queda prendida Y me pide El espacio Güey De oye carnal Quiero ir a un fin de semana Güey Que tranza Adelante Pues esto es un colectivo Exacto Yo le dije A mi hermano Y a mi mamá Digo Sabes que Como que Me nació Esa idea De como que De querer aprender Tal vez No lo vaya yo Pero si aprender A pasar 2, 3, 4 líneas Pues para ir viendo ¿No? Porque O tienes que tener Un pulso Muy muy bueno Y aparte Pues es algo Que dije O sea No se ve difícil Pero si se ve Un poquito complicado Porque tienes que ser Muy preciso Pregúntale al balo Si no es difícil Comer los balos ¿Sí o no? Lleva ese tiempo Lleva ese tiempo De verdad que Mira carnal A lo mejor Como tú lo dices No se ve tan difícil Pues no No se ve tan difícil Pero en el que tú Trabajes en una piel Viva En una superficie A cilíndrica Carnal Porque en realidad Nada está parejo Va a ser muy distinto A que dibujes A que pintes A que hagas un cuadro Un graffiti Es completamente Muy distinto Pero Pues también es posible No carnal O sea Si te aferras Y si te enfocas Completamente Pues creo que Lo puede uno hacer ¿No? Sin problema Lógicamente Si te va a llevar Mucha mucha práctica Mucha mucha dedicación Porque esto es Lo primero que te pide Este Vista chamba Dedicación Completamente Al 100% Si güey Si completamente Y pues bueno Yo también he tratado De apoyar A muchísima banda Güey que ha llegado aquí Y de repente Pues No consiguen el material O pues eso Si Pues yo Prefiero yo Vendérselos Y Y Enderezarlos No voy a decir Lo que tú tienes Es de calidad En lugar de que se metan En algún problema Legal Si Completamente No O sea Es que está bien Es que está bien loco esto Carnal Porque mira Una hoja Pues tú la rompes O la borras O la vuelves a pintar Encima O le haces al cuadro Nada Y ya no hay pedo Pero pues una piel Carnal O sea Pues es algo más Con más respeto Creo que Ahí esa clase Me la dio a mí No En Estados Unidos Y me dijo Güey Y tienes que tener Respeto ante las personas Y ante lo que vas a hacer Entonces Este Si Si es muy Muy Como Muy concentrable Güey Cuando vas a empezar A tatuar Y que sabes Güey Que esa persona Está poniendo su brazo Güey Te está dando su piel La confianza La confianza Güey La creencia Güey De que tú vas a hacer Algo chido Claro Entonces Uno ahí es en donde Se tiene que poner El pinche casco Bien puesto Y las botas Güey Y hacer nuestro mejor trabajo Güey Cada vez más Güey Cada vez más No güey Digo tan solo yo En cada tatuaje Carnal Le voy echando más Y más Y más Y más Y más Güey Así Así varios ¿No? Así Así todos los que estamos Aquí en el colectivo Así muchos de mis amigos Tancadores en la región Así Muchos que he visto crecer Carnal La verdad Claro Eso sí Otra pregunta Mi buen Santos Tal vez con esto Vamos a culminar O no sé Depende Esa pregunta Y pues sí Lógico Güey Pues es un dolor Lógicamente De repente Si te baja la presión Te baja acá Güey Los niveles Y pues sí Te desmayas Güey La verdad Yo sí Cuando estuve Ahora aquí en el estudio Creo que aquí en el estudio Creo que ha sido Pues no Aquí no me estoy Haciendo Víjate que aquí Ya en el estudio Ya casi no Pero a mí me pasó Más Más En mi casa Sí Cuando tatuaba yo En mi casa Ahí este Y en Estados Unidos También Me pasó Me pasó Una Muchistosa Que el vato Se dio Un abrazo En la mesa Porque yo estaba Tatuando en un comedor Y le estaba Tatuando su brazo Y nomás empezó A decir que el rojo Lo estaba mareando Porque yo estaba Pintando una Una estrella roja Y dijo Carnal Es que como que el rojo Siento que es sangre Y cuando ya acabó De decir eso Se desmayó Pero se dio Un pinche Un madrazo A la pinche Mesa Que del madrazo Se despertó Güey O sea Se desmayó Y del madrazo Pongo Y o sea O despertó El madrazo Eso estuvo Lo que Fue de De tus inicios De mis inicios Sí Estaba en Estados Unidos Y pues todavía Estábamos ahí Este Practicando Practicando mucho Con la banda Y pues sí A veces A veces nos pasaba Esa Y ya en todo lo que Me pasaba un poquito Güey Porque Si la banda También pues como Era el barrio De repente Sí había unos que Iban bien a extremos ¿No? Y Y pues ya sabes ¿No? Bien amanecidos Contore No voy por un tatuaje Con el micro Y pues Les daba De repente La pálida De ese pedo Y acá ¿No? Pero Pero no Ya creo que era También pues Mucha banda Que Que a lo mejor Como que no estaba Tan Capacitada En ese momento Para un tatuaje ¿No? Sí Claro De algún consejo Este Para una persona Obviamente Que ¿Cómo que te vas a tatuar? Ajá Sí No pero Para mucha gente Que nos ve Que se Quiere tatuar Obviamente Mucha gente Dice que ¿Por qué No les ponen anestesia? Obviamente Estuve viendo ayer un video En la noche De René Doble Z Ese güey Le gusta tatuarse un chingo Y están probando algo En España ¿No? Así Sobre que los anestesien Para que no sientan el dolor Así Que los duermen ¿No? Y ya Que no sientan el dolor Entonces Me quita sufrir ¿No? Sí Sentirlo ¿Tú qué opinas De ese De ese método Que quieren Lanchar al mercado? Pues bueno Me imagino Que para muchos tatuadores También hasta va a ser Más cómodo Güey O sea Tomar la piel Y estallar ¿No? Además si son tatuajes Extensos Muy grandes Sí A lo mejor Si va a haber Algunos tatuadores Que les va a agradar La idea Pero Tal vez yo Como siendo De la vieja escuela La vieja guardia Pues quiero ver Que sufran ¿No entiendes? Es parte también De lo que al tatuador Le hace Creer Que está quedando Chido el tatuaje Güey ¿No? O sea Sí Sí se alcanza Una vez Unos clientes Me decían Güey Es que como que Siento que lo disfrutas Güey Y yo adentro de mí Decía Sí Lo está disfrutando No 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 Es que mira Creo que Ahí te va La de la vieja escuela O sea Decían Si un tatuaje No te duele Pues no es tatuaje Güey Es de jena O es de las galletas Saludos a los que quieren De jena Sí ¿No? De verdad No Es que la neta No O sea Si un tatuaje No te duele Güey Pues no trae el chiste Podría yo decir Güey Pero bueno También va a haber otras personas Güey Que sí van a decir Que digan Ay güey A mí duerman Ay pedo Güey Si te gusta Pues te vas a querer Seguir metiendo Güey Tinta Güey Pues sí ¿Tú qué opinas de eso? Pues ahí tiene mucho que ver En tu primer tatuaje Si tu primer tatuaje Es bueno Y en tu expectativa Te quedó chido Lo hiciste con un tatuador Y también te costó Pues algo Bien Pues lógicamente Te vas a ir contento Güey Y vas a querer otro Pero si tu tatuaje No es tan bueno No lo haces tan bien Con un tatuador Que pues de repente Los haces así Y pues que te va a decir La neta La neta Estoy aprendiendo O sea Veme La neta Para decir No te llevas a creer Exacto Y si vas a decir No pues me aguanto Y ya después me hago el otro Pero no Creo que hoy en día Es eso Que Depende mucho A la forma En como tú te sientas Recuerda que Los tatuajes Güey Estos sí son para nosotros O sea No es como que Tú quieras llenar La expectativa de alguien O gustarle a alguien Sí, claro Porque cada personaje Tiene que llevar Un insignificado Y a lo mejor Mucha banda Solamente lo hace Porque les gusta Güey O sea Tal vez también No tendría que tener El significado adecuado A lo mejor Él se lo buscará Ya De camino Pero en el momento Dice Güey Esa imagen me gustó Güey Yo que me patroces eso Güey Es mi cuerpo Güey Es mi feria Y es mi gusto Güey A huevo ¿No? Se hace Y esa persona Se va a ir contenta Y a lo mejor Es un tatuaje Que no es visible Y ese güey Se va a curar La morra Y le va a gustar Verse su tatuaje Güey Sí, claro Entonces esto es Es nuestro O sea Sí, la neta Güey Creo que aquí también Es donde empezamos A desarrollar Güey Los gustos propios ¿No entiendes? Porque de repente La banda se compra La chamarra Porque Pues se la vio a fulano ¿No? O se la vio a... No sé Yo a Justin Bieber O a que ella se la vio a crío Sí Pero lo mismo Así A huevo ¿No? Pero Pero un gusto propio Güey Creo que ahí es En donde también Se empieza a desarrollar La neta Sí, porque Tener un tatuaje Que Yo siempre lo había dicho Un tatuaje No te hace ser menos No te hace ser más No Cada quien sabe Lo que hace con su cuerpo Y pues también agradecerte Por ese espacio Por estos momentos Que me regalaste Gracias Porque sé que tienes Muchas cosas que hacer Eres un hombre Es un hombre ocupado Gracias Y pues igual Agradecerte Porque se vienen varios Varios videos De realmente Que este es el primer video Que van a estar viendo ustedes De ahí a lo mejor Les deje yo unas tomas De lo que Se va a ver En el siguiente vlog Porque De hecho El vlog ya Ya me inicia a grabar De mi casa Entonces ahorita Pues ya Vamos a ver Que chido Que chido Y felicidades Carnal Felicidades por lo que Estás haciendo Felicidades Por tu canal Yo incluso Soy fan De todo esto Ahora Hoy en día Si estoy como que Muy clavado En ir aprendiendo Y ver Todo esto Pero incluso Yo tengo pensado Y ya después Lo platicaremos Porque yo quiero hacer Un canal Así también De podcast Y gritar A varias personas También si como que Me gustaría Esa parte De verdad Te lo aplaudo Chido Carnal Se ve Tu producción Se ve ahí El carnalito Está ahí Echándole ganas Qué chido Y eso creo que Es lo que habla Bien chido De cada uno Carnal El profesionalismo Que le quiera dar Uno a las cosas Que hace Claro Porque imagínate Tú antes tenía Un poquito De más equipo Entonces de hecho Te lo metí yo ayer Un poquito más equipo Pero ya fue No la situación De México Gracias México Gracias Pero pues Gracias a COVID Si no Sí claro Pero pues Estamos empezando De nuevo poco a poco Y créeme que Con toda la buena vida Y más que nada Agradecerte Porque eres el padrino De esta ocasión No pues ya eres Para la coca entonces Ahorita vemos Sí verdad Creo que para Te cajimos tabaco Pero bueno Manda Redes sociales Sí pues Estamos ahí Como Santo Tatuador de Plata Ahí estamos En Facebook Y en Instagram Ahí están Todas mis redes sociales Está la página Del estudio Tattoo Art Collective Así como se escucha Tattoo Art Colective Ahí lo vamos a poner Para que la banda Se conecte al estudio Y pueda ver el trabajo De los tatuadores Puede haber los invitados Me gustaría también Este Recordarte Que nos vemos El 31 de julio Claro que sí En el Festival de Cultura En San Juan Chutetelco Porque pues también El remarcar Esta parte Que pues nosotros También estamos apoyando A los eventos Aquí de la región Entonces Va a haber más eventillos Va a haber más cosas Por aquí Vamos a echarle todavía Más contenido A tu canal Porque vamos a sacar Cosas chidas Aquí Y pues ya sabes Ahí hay bastante material Ahí está el Waldo Ahí está David Próximamente Que nos cuente Sus experiencias Sí, está chido Está chido No, creo que El contenido Lo hacemos nosotros Carnal Y este Pues agradecerte Que nos estás A ti hermano Y también por el tiempo Y el espacio Más que nada Por el trabajo Que vas a realizar Porque no se los voy a decir Todavía cabrones Es una sorpresa Es una sorpresa Pero este Muchas gracias Redes sociales Van a estar apareciendo Por acá En la pantalla Y igual en la descripción Del video Van a estar ahí Así que vayan Chequen la chamba Del buen Santos Vengan al estudio Chequen Chequen los demás videos Y chequen el video anterior Hasta aquí Muchas personas Me estuvieron mandando mensaje Que se ve reemplazado Tuvimos un problema Por ahí Pero lo tenemos que solucionar De nuevo Se va a tener que reeditar Todo ese material Para que quede Sí, te iba a dar El comentario Pero es que Que si no se agita De hecho Desde Fíjate que en mi equipo Corre chido Ya cuando lo subí Porque lo subí Como cuatro veces Dice Güey ¿Qué vas a hacer? Entonces ya les dijeron ¿Sabes qué? Pues No vamos a volver A reeditar No hay falla Lo volvemos a reeditar Y lo volvemos a subir Qué bueno Eso no, no hay falla Qué chido Sí, ayer lo estuvimos viendo Incluso a las 7 Aquí no estuvimos Sí, de hecho Y va Lo vamos a estrenar Pero que salga así rápido Ya no es hacerlos esperar tanto Pero no, sí Y créanme que sí Vamos a andar allá En San Juan Chisteterco Hermanos Vamos a andar ahí Con cámaras Y micrófonos Directamente Y pues vamos a ver Que sale también por allá A ver a quién grabamos A ver a quién entrevistamos Y también se arma En otro podcast Con algún rap Va a estar chido De verdad Creo que hay contenido En este pedo Ahorita tú Si te sumas Al equipo Empezamos a jalar Para que haya contenido Y antes de que empieces Decir No, es que Quieres colgar No, no me cuelgo Simplemente como se lo dije Cuando llegué El sol sale para todos La papa es para todos Así es Y si él quiere hacer podcast No va a decir No, es que se quiere colgar No, güey A mí me da lo mismo Cada quien sale Y Es lo suyo Así que Bueno Muchas gracias hermanito Estamos aquí Y nos seguimos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!